Está en la línea desde Ucrania el periodista José Luis Ibaja, director de Grada Norte MX, corresponsal para Proyecto Puente y Grada Norte, sobre lo que está ocurriendo al otro lado del mundo. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. ¿Cómo te va por allá? Platícanos, por favor, en este segundo día. ¿Ya estás más descansado? Bienvenido. Ya mucho más descansado. Buenos días. Por allá todos los alertos. Ciertamente ya, después de un viaje bastante largo que ayer lo platicamos, y ahora finalmente estamos con un poquito más de horas de sueño relativamente, porque les platico, ayer estábamos comentando de las primeras impresiones, a tener unas pocas horas de haber llegado aquí a aquí, desde Budapest. Ayer estábamos hablando hace 24 horas de las pocas impresiones que tenía en ese momento, ¿no? Pero bueno, anoche ya fue, digamos, el primer contacto con la realidad de lo que es la guerra aquí en Ucrania. Alrededor, bueno, hay que comentar algo, hay toque de queda en todo el país. A las 12 de la noche ya nadie puede circular en las calles, tampoco pueden haber automóviles. Sin embargo, bueno, a las 2.15 de la mañana, en mi primera noche aquí, pues ya escuché lo que es la alarma, alerta de misiles de ataques aéreos. Ciertamente, cuando yo empecé a escuchar esa alarma a las 2.15 de la mañana, por un rato estuvo sonando alrededor de unos 15 minutos después, desapareció el sonido. Sin embargo, poco tiempo después volvieron los sonidos más intensos en diferentes regiones de aquí de la capital de Ucrania. Pues sí fue un bombardeo bastante fuerte. De hecho, las autoridades aquí en Ucrania lo califican como el más fuerte desde la primavera pasada. Estamos hablando de que en mayo fueron alrededor de unos 20 días de constantes bombardeos rusos a diferentes partes de Ucrania, pero específicamente enfocados a Kiev. Y bueno, ciertamente anoche también hubo un bombardeo bastante intenso. Estamos hablando de que están reportando 28 misiles y también alrededor de 15 drones que fueron dirigidos a la ciudad. Y que bueno, todos ellos o la gran mayoría fueron interceptados por el sistema de ataques aéreos que tienen las fuerzas armadas de Ucrania. Solamente si uno llegó a caer en una zona residencial, causó un fallecimiento, dos personas fallecidas y un par de personas lesionadas también. Y fue, bueno, lo que son los restos de los misiles, de los drones que cayó en la ciudad, ocasionó diferentes incendios alrededor de esta capital. Pero fue un bombardeo bastante intenso. El más fuerte que se haya hablado, en mayo fueron totalmente constantes. Hablamos de que en mayo tenían 31 días. Bombardeó un Kiev alrededor de 20 días. Pero los sistemas antimisiles en los que han estado salvando y cuidando a esta capital ucraniana. También comentar que bueno, pues ciertamente en cruzando la frontera también ya se reportan de que en Rusia hay ataques de drones ucranianos en diferentes regiones de Rusia. Esto pues como una respuesta también a lo que ha estado aconteciendo en las últimas horas en este intenso bombardeo entre ambas naciones. Por otro lado, también comentarte que bueno, pues ahora, como les digo, es un poquito ya más la realidad de lo que está sucediendo en cuanto a la guerra. Un contacto más directo de lo que está aconteciendo. No solo en lo que es el frente de Batae más intenso que es en el este y en el sur del país. También aquí en Kiev se están realizando algunas manifestaciones. Es una situación pues compleja porque ciertamente hay muchas familias que quieren saber dónde están sus soldados, sus hijos, sus padres, sus hermanos. Y bueno, pues ahora hubo una manifestación en la Plaza de la Independencia. Bastantes personas asistieron a esta manifestación con fotografías, mantas, nombres, registros. Hubo una cobertura de la prensa también. Había bastantes medios de comunicación cubriendo esta manifestación que comenzó alrededor de las once de la mañana de la capital de Kiev. Estamos hablando aproximadamente de la una de la mañana de Hermosillo. Y bueno, fue una manifestación que duró pues aproximadamente una hora, hora y media. Se congregaron bastantes personas. Estamos hablando de varias cientos de personas que podemos ver ahí en las imágenes. Una manifestación en la que exigía a la gente pues saber un poquito más, tener información de sus parientes que estaban en frente de combate. Y bueno, en este recorrido también que hemos hecho por acá, por la capital de Ucrania. Estamos vistiendo. Son, la verdad, particularmente impactantes. Miren esas imágenes tomadas por ti, ¿no? José Luis, es decir... Sí, 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 todo esto. A ver, son cientos de personas, decenas de personas al menos. Sí, 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 estamos hablando de muchísima gente. No hay una cantidad. Lo que pasa es que también hay que entender que el gobierno ucraniano ha sido muy hermético en cuanto a las cifras de bajas, tanto fallecidos, heridos, que en este caso de desaparecidos también. Ha sido muy hermético en todo lo que ha sido a lo largo de la guerra. No ha dado tanta información en ese sentido. Es difícil dar una cifra por lo mismo, ¿no? Que no se tiene ni siquiera una referencia tal cual, por lo mismo que no hay ni siquiera un dato de, bueno, pues, tantos fallecidos, tantos heridos. No tenemos una cifra específica o aproximada. Sería muy aventurado, de mi parte, decir algún número porque en realidad no se maneja en el gobierno de Ucrania. Ha sido, pues, cauteloso de su lado en dar ese tipo de información. Es difícil saberlo, pero ciertamente lo vemos ahí en las imágenes. Hay muchas familias que estaban manifestándose en ese sentido, ¿no? Totalmente. ¿Tú dónde estás ahorita atrás? Porque uno pudiera creer que toda la ciudad está incendiada o está en zona de guerra. Vemos que atrás hay una especie de vida normal. Es decir, la ciudad está a la mitad o ahí. Porque ciertamente, como siempre las guerras, hasta para dárselos los catorrazos, hay de alguna manera acuerdos. Recuerdo, acuerdos en el 45, recuerdo en la Segunda Guerra Mundial, bueno, en la historia, leyendo, obvio, nos tocó. Hay acuerdos en donde dice, a ver, estos son los países donde nos vamos a agarrar, estos son los territorios. No es que todo se destruya. Y ahí está, veo que estás en una parte que no está destruida, José Luis. Sí. No, no. Realmente, la ciudad de Kip está muy bien protegida, primero, por sistemas de ataques antiaéreos, ¿no? En primer lugar. Y eso ha sido ya desde hace varios meses que ha recibido el apoyo de Occidente, principalmente de Estados Unidos, que les ha sortido este tipo de sistemas, ¿no? Pero también hay que entender que, bueno, pues ya lo más complicado, lo más difícil fue para Kip, la capital, hace ya, pues, al principio de la guerra, prácticamente. Estamos hablando de que el 24 de agosto se cumplió a un año y medio de que empezó la invasión a gran escala rusa aquí al territorio de Ucrania. Se enfocaron principalmente a llegar aquí. No lograron entrar a la ciudad. Se quedaron en los alrededores, en zonas donde, bueno, finalmente fue muy destruido, zonas como Irpin, como Gucha. Pero aquí lo que es la capital, sí hay destrucción. No hemos llegado todavía a esos puntos, esos edificios destruidos, pero sí hay localizados algunos lugares que sí fueron afectados en un principio, ¿no? Ahora, por ese sistema antiaéreo, bueno, la ciudad se encuentra tranquila en cuanto a los ataques. Sí podrá caer, tal vez, algún misil, tal vez podrá caer algún duro, como ha sucedido en este tiempo, ¿no? Pero la gente trata de llevar su vida normal. Es difícil, es muy complicado entender que la gente quiera quedarse encerrada, tal vez. Si están tratando de llevar su vida normal, obviamente hay preocupación, obviamente hay consternación, obviamente hay miedo también por los ataques constantes de Rusia a este territorio, ¿no? Y fíjate que aquí en Ucrania sí hay lugares donde, es cierto, hay también manifestaciones de lo que ha sido la guerra, ¿no? Están viendo algunas de las imágenes, por ejemplo, la Catedral de Santa Sofía, donde hay una serie de fotografías de los caídos, de muchos de los soldados caídos también, ¿no? Hay algunas fechas de nacimiento, de fallecimiento y algún tipo de semblanza de estos soldados que fueron, incluso desde la invasión de 2014, cuando Rusia se anexó Crimea, y una parte del este ya era un poquito pro-ruso con algunos grupos para el militar. También estamos viendo algunas imágenes del monasterio de San Miguel, donde hay algunos vehículos destruidos a lo largo de esta guerra. Son vehículos rusos que los ucranianos han destruido y que los tienen ahí, vamos a decirlo así, como una especie de trofeo, tanques de guerra, algunos vehículos, y, bueno, de hecho, algunos y muchos más de vehículos fueron expuestos en una de las caídas principales de aquí, de aquí, el 24 de febrero. Perdón, el 24 de agosto, precisamente el día de la independencia de Ucrania, que, bueno, hay que recordar que se independizó en 1991 de la Unión Soviética, ¿no? Y también estamos viendo, donde estaban viendo las imágenes de la manifestación, también ahí mismo, a un costado, hay unas banderitas, es la Plaza de la Independencia, es un lugar importantísimo, es uno de los lugares más simbólicos para la capital ucraniana, en temas sociales, porque es ahí donde la gente se reúne para todo tipo de festejos, celebraciones, pero también a partir de la guerra, bueno, de los conflictos internos que tuvo Ucrania a nivel gubernamental, la crisis sociopolítica que tuvo en 2014, ese fue uno de los, digamos, epicentros de todos esos cambios de 2014. José Luis, tengo que hacer un corte, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, ¿sí? Vuelvo contigo, si me permites. Estoy hablando con José Luis Ibaja, director de Grada Norte, desde Ucrania, en esta cobertura especial de guerra que está haciendo para Proyecto Puente y Grada Norte, dándonos la actualización de lo que sucede allá. Volvemos con él. Con más información estamos desde Kiev, desde Ucrania, con el periodista José Luis Ibaja, director de Grada Norte, en esta cobertura especial para Proyecto Puente y Grada Norte, que le estamos llevando a usted para documentarle qué está ocurriendo en la guerra de Ucrania y Rusia después de un año y medio de hostilidades en ambas naciones, en donde creímos que iba a ser un día de campo para Putin, para Rusia, y no, la resistencia ucraniana se extendió más de lo previsto, va más de un año y medio, ciertamente con el apoyo de Occidente, de la OTAN, pueden decirlo, sin embargo, ahí está, y no ha sido un día de campo. Rusia tiene bajas fuertes, no le ha ido como creía, esa es, vamos a decirlo, la nota, y se puede reconfigurar mucho el mapa mundial con esto. Todavía no sabemos frente a qué estamos. ¿No se habla ya, José Luis, de cuánto más le queda esta guerra? Por ejemplo, vamos a estar hablando diario contigo, por supuesto, pero esas imágenes que estamos viendo son los tanques de los que me hablabas ahorita. La guerra sigue, la resistencia ucraniana es increíble. Cuando creímos que iba a ser una gelatina para Rusia, llevan un año y medio en resistencia. No hay partes de guerra porque ciertamente Rusia no va a decir cuántas son sus bajas, son reyes de la manipulación. Por ejemplo, la persona que acaba de morir en un atentado, bueno, no, corrección, en uno de los accidentes que no era ni atentado ni accidente, pero que acaba de decir el gobierno ruso, no va a mandar a averiguar lo que pasó con Prigotzin. A ver, Rusia es así y Ucrania está apoyada por Occidente. ¿Qué se dice allá de la extensión de la guerra, José Luis? Yo creo que, en general, hay un gran optimismo en el sentido de que tienen confianza de que se puede ganar esta guerra. Incluso mucha gente platica, he platicado con dos o tres personas que dicen cuando esta guerra acabe, que finalmente tienen esa confianza de que la guerra va a acabar. ¿Cuándo? No lo saben. Realmente es algo muy complicado saberlo porque, en realidad, ahorita los combates son muy fuertes, son muy intensos y también hay una presencia muy importante de rusos en la parte este y en el sur, en la península de Crimea, que es uno de los puntos más importantes en la disputa de esta guerra. Pero no se sabe realmente cuánto vaya a tardar. Digo, ya viéndolo en un escenario global, lo que ha venido generando en las últimas semanas, pues que han habido algunas propuestas de paz por una parte, por lo otro. China ha hecho algunas propuestas. El presidente Volomir Zelensky también ya, digamos, que puso sobre la mesa cuáles son los temas que se tienen que hacer o cumplir para poder pensar, intentarse hablar para tratar alguna posibilidad de llegar a la paz. Es muy complejo, es muy complejo saber cuándo va a terminar este conflicto bélico. Tal vez va a llevar bastantes meses más, no lo sabemos. Es algo también impredecible porque, si bien se pensaba cuando a finales de 2021 la posibilidad de que Rusia invadiera Ucrania, y se hablaba también ya cuando fue la invasión de que caería muy pronto Ucrania, la verdad es que ha sido totalmente diferente la historia. Los hechos lo han demostrado, y también paulatinamente, muy lentamente, muy lentamente, pero también Ucrania ha estado recuperando algunos terrenos, algunos territorios, en la parte sur sobre todo. Claro, es complicado hablar de cuándo terminará, si llegan a expulsar totalmente a los rusos, o habrá algún acuerdo de paz, no sabemos cuál puede ser el desenlace. Pero sí te puedo asegurar que la gente aquí en Ucrania tiene una confianza en que pueden llegar a conseguir la victoria, digo, y con ello la paz, por supuesto, ¿no? Pero si hay una confianza de que se quiere ganar esta guerra, saben el costo que está llevando, porque aquí, digo, ya he experimentado lo que es el escuchar las alarmas, ataques antiaéreos, pero ellos los vienen escuchando desde hace año y medio, todos los días prácticamente. Entonces, hay un desgaste también físico, mental también, pero también hay una fuerza ahí que los mantiene, pues, con estas esperanzas, con esta fe de poder llevarse la victoria. Y bueno, esperemos que en estas próximas historias que podamos estar contando, llevemos un poquito más ese sentir de la población, ya directamente de boca de ellos, porque bueno, lo mío es un tanto especular con esta situación, con lo que he podido ver en estas pocas 24 horas que llevo aquí en la capital de Ucrania. Pero esperemos que ya con el contacto con más gente, nos hayan platicado más sus sensaciones, lo que están experimentando, lo que viven día a día, porque es año y medio de guerra, y no sabemos, como les digo, cuánto tiempo más va a llevar esto y el desgaste que yo pueda llevar, pero también qué es lo que los fortalece para seguir pensando en esta victoria que quieren los ucranianos, a costa de, pues, muchas pérdidas, como, pues, ha venido sucediendo prácticamente desde el inicio de la invasión a gran escala. Y bueno, como sabemos constantemente, los bombardeos también a zonas residenciales están afectando a civiles ucranianos también. Bien, ahí está la información. ¿Cuánto van las bajas, José Luis? ¿No tenemos un reporte de bajas de ambos países? Mira, por parte de Rusia no se maneja una cifra. Sí, ciertamente, por parte de Ucrania, el Ministerio de Defensa maneja alrededor, en total, desde el inicio de la invasión, alrededor de unas 270 mil bajas, en que pueden ser enteridos, entre fallecidos, ¿no? Es lo que maneja el Ministerio de Defensa de Ucrania, pero bueno, es algo que también no sabemos con exactitud, ¿no? Pero Rusia realmente no maneja alguna cifra, o no hemos apuntado que maneja alguna cifra diariamente. Bien, ¿de ambos lados? ¿Es esa cifra? No, no, estamos hablando de la cifra, estoy hablando del Ministerio de Ucrania, referente a las bajas rusas. ¿A las bajas rusas? ¿Y a las de Ucrania? No, no las... No sabemos. No sabemos. No, no, no. Sí, no, es difícil saber esas cifras, es muy complicado saber. Bien, ¿para dónde te encuentras allá atrás? ¿Qué estamos viendo para quién se va conectando, quién va llegando, quién está... Bueno, estoy... Digamos que es el centro de Kiev, de la capital ucraniana, digamos que hacia mi izquierda, hacia el fondo, se va a llegar a una de las calles principales, que hacia, digamos, hacia el sur, va a llevarte a la parte, perdón, hacia el norte, te llevará ya a lo que es la Plaza de la Independencia, que esté más o menos aquí, lo veíamos en las imágenes, está aquí alrededor de unos 15, 20 minutos caminando. Es una zona muy céntrica, está una universidad también muy cercana aquí también, y bueno, es una zona turística, y lo voy a decir, Kiev es una ciudad imponente, tiene edificios impresionantes, muy antiguos, algunos todavía con esa arquitectura característica de la era soviética, cuando pertenecía a Ucrania, a la Unión de las Públicas Soviéticas Socialistas, y sí, es una ciudad que impone por lo bonito. Hay muchos monasterios, hay muchos centros religiosos alrededor de la ciudad, y bueno, sí, es una ciudad bastante, bastante grande, bastante limpia, la gente es muy educada, un poquito serios tal vez, pero bueno, es gente muy amable también, y hemos tenido un contacto también con mucha población que tiene como un segundo idioma, tal vez así como, tal vez, no totalmente, pero el inglés. Hay mucha gente que habla en la situación, es una forma de comunicación un poco más fácil, porque la ucraniana, bueno, sí, es bastante complicada. Te agradecemos mucho, José Luis, cuídate mucho, te mandamos un fuerte abrazo, y estamos en contacto contigo, en Reportando. Claro que sí, que tengan un buen día. Nos escuchamos.